La Sindicatura de Cuentas cuestiona en determinados aspectos la gestión de la deuda pública en 2015, que creció un 79,90% entre los años 2011 y 2015, elevándose a 3.239.3876, según el Banco de España. Según el Banco de España, un año después, a 31 de diciembre de 2016, superaba ya los 4.111 millones de euros y hoy se habla ya de 4.370 millones de euros en los que está instalada la deuda asturiana. En su informe de fiscalización del año 2015, la Sindicatura dice desconocer los gastos concretos a los que se destinaron más de 134 millones de euros por haber sido aportadas las facturas. Para Podemos Asturias es inaudito que la Consejería de Hacienda y Sector Público no facilitase detalle de facturas o obligaciones financiadas con estos fondos y, por tanto, no colaborara con el órgano de fiscalización del sector público asturiano. No ha sido posible tampoco, según el informe, verificar la cifra de ahorro de costos financieros por intereses derivados de la refinanciación de operaciones de préstamo de los años 2011, 12 y 13. El acuerdo del Consejo de Gobierno, el 25 de marzo de 2015, establecía en más de 21 millones el ahorro en intereses entre 2015 y 2021, pero los cálculos presentados por la Consejería no coinciden con los del citado acuerdo, porque en el primer año, el 2015, se ahorraron solamente 1.816.000 euros debido a esta refinanciación cuando el acuerdo establecía 6.800 millones, o sea, una desviación de 5 millones de euros. Esto es precisamente uno de los caballos de batalla de Podemos Asturias respecto a la deuda. El mantenimiento de préstamos a altos tipos de interés que suponen un fuerte coste adicional a los presupuestos públicos y los anuncios de refinanciación que la consejera realizó en la Junta General se ve que no son suficientes ni tan siquiera, como pasa en 2015, respondían a lo que su propio Gobierno aprobó. Por otra parte, se incumplieron los principios contables públicos de las operaciones de refinanciación y no se respeta la ley con las modificaciones presupuestarias que recogieron estas operaciones. Son también aspectos que destaca el informe. La falta de la memoria de objetivos del programa presupuestario de deuda de una descripción específica que explique, cuantifique y detalle los objetivos asignados con indicadores específicos impide también, según la sindicatura, evaluar el grado de cumplimiento con lo que no es posible alcanzar la eficacia, eficiencia y economía de los recursos públicos destinados a deuda. En definitiva, este informe ratifica algo que Podemos Asturias lleva denunciando desde su llegada a la Junta General. Tenemos una deuda pública creciente. Es una deuda que tiene un nivel alto de opacidad y una deuda que también está mal gestionada y que necesita de una reestructuración ordenada que asegure el futuro de las cuentas públicas y no hipoteque los servicios públicos asturianos. No somos los más endeudados, es cierto, pero el crecimiento de la deuda asturiana es galopante y la propia sindicatura ya lo advirtió en alguno de sus últimos informes. Podemos no cuestiona el endeudamiento para asegurar las necesidades de la atención pública ni tampoco de los servicios públicos. Lo que sí cuestionamos son los motivos por los que nos endeudamos que en gran parte también desconocemos. Y lo que también cuestionamos son los destinos de los fondos obtenidos mediante estos préstamos. Y con este panorama, cuando cada asturiano le corresponderían 4.400 euros de deuda, cuando pagamos más de un millón de euros diarios en este concepto, Podemos Asturias prefiere elevarse del perfil bajo de la cansina preocupación y pasar a exigir la realización, la implantación de medidas que realmente cambien una tendencia que para este grupo político es tremendamente negativa y preocupante. Muchas gracias.